Hola a todos, les habla su amigo Kik21912 y sean ustedes bienvenidos a este video informativo el cual derivará el futuro del canal. Así que sin nada más que agregar, ¡comenzamos! Bueno, pues primero que nada me gustaría tocar el tema del reto de los suscriptores. Que como ustedes saben, se hizo la propuesta de que si al principio de la temporada de contenido verano 2019 hasta el día de hoy, lograbamos la cifra de 500 suscriptores, se iban a desbloquear varias sorpresas para ustedes. Sin embargo, lamentablemente la meta no se cumplió. Por lo que las sorpresas no se van a poder hacer llegar a ustedes. Pero esto no quiere decir que ya se la hayan perdido y cosas así por el estilo. Simplemente esta propuesta o este desafío, pues quedará para después. Así que esa es como que la introducción a los temas que quiero tocar. Ya que posiblemente algunos solo vinieran por esta respuesta de si se logró el desafío o no. Bueno, pues como segundo apartado, me gustaría darles las gracias a todos y a cada uno de ustedes porque el día de hoy, domingo 4 de agosto del año 2019, oficialmente finaliza el contenido verano 2019. La verdad es que a mí las temporadas de contenido verano es mi época porque es cuando más explotamos lo que viene siendo la subida de contenido. Cuando más tiempo tengo yo para grabar y la verdad es que este contenido verano no fue una excepción. Me la pasé bastante bien y les doy las gracias por haber apoyado absolutamente todas las series que llevamos a cabo. Todos los proyectos que se llevaron, el que hayan estado comentando, el que hayan estado participando en las dinámicas del grupo de Facebook que organizaba Hikigaya. En fin, toda su participación o su interés se vio reflejado. Y la verdad es que esta temporada de verano 2019 se va a lo grande. Me la pasé increíble y espero que el próximo periodo de verano nos la pasemos igual de bien. Y pues bueno, como viene siendo cambio de temporada o cambio de contenido, esto nos trae como consecuencia... Así es, esto trae como consecuencia un nuevo formato del canal. Pues como ustedes saben o como ustedes vienen observando desde hace ya bastante tiempo, el formato que teníamos anteriormente en el canal eran básicamente miniseries. Ya es el caso de Rocket League, Partidos Amistosos, Pocket Rumble, las series de Pokken Tournament y estas miniseries que eran de máximo 5 videos, pues venían a la par de gameplays de variedad. Ya es el caso de primeras impresiones, no sé, agarro algún juego y me pongo a hacer cualquier tontería, cosas así por el estilo. Bueno, pues básicamente este era el formato del canal. Sin embargo, y como lo dije hace unos momentos, va a haber un nuevo formato del canal. Van a haber cambios y uno de esos cambios que van a haber es que, bueno, voy a optar o voy a adoptar la postura de que ahora voy a hacer let's plays longevos. Es decir, que me voy a agarrar juegos de duración promedio y los voy a hacer let's play. O sea, sé que le voy a dedicar toda la atención a ese juego y no voy a dejar de subirlo hasta terminarlo básicamente. Otro punto que quiero destacar es que del mismo modo van a haber series semanales. Como pudieron observar o para que se hagan una idea, vieron la serie de Super Smash Bros. Ultimate Entrenamiento Amiibo de Puffy. Y recuerdan que era un episodio semanal. Pues bueno, básicamente voy a hacer así series semanales. Aunque, pues como dije, van a tener una duración más prolongada, más extendida. Y por último, van a ver igualmente videos, más videos de variedad. Como pudieron observar a lo largo de este mes de julio, pues tuvimos los TAC, los videos de opinión y debate. O sea, videos más enfocados al diálogo, al debatir, que a algún objetivo concreto en algún juego. Y como venimos estrenando nuevo formato, pues tenemos que hablar evidentemente de lo siguiente. Así es, no podemos hablar de un nuevo formato sin hablar de lo que vienen siendo las series y o Let's Plays que se vendrán. Pues bueno, como ustedes recordarán, antes de comenzar con el contenido verano 2019, dejamos pendiente lo que vendría siendo el Super Smash Bros. Ultimate Classic Mode. Quedaron algunos episodios pendientes. Entonces, lo que significa que a partir de mañana, lunes 5 de agosto del año 2019, retomaremos lo que viene siendo la serie de Super Smash Bros. Ultimate Classic Mode. Y en cuanto terminemos lo que viene siendo esta serie, estos episodios pendientes que digo eran entre 7 y 8. Ya eran muy pocos, la verdad. Vamos a comenzar con el Mer Let's Play longevo, por así decirlo. No les voy a decir qué va a ser, es algo que solamente yo sé. Y deberán de esperar hasta que comience, aunque ya les digo yo que puede que lo disfruten. Puede que lo disfruten. Asimismo, este sábado ya va a comenzar igualmente la primera serie longeva semanal, de la cual es un juego que estuvimos haciendo a lo largo del mes de junio, a finales de junio, un poco de mes de julio. Este juego va a tener lo que viene siendo, pues, la primera serie semanal longeva. Que deberán de esperar un poco más para saber qué juegos son las sorpresas que les tengo preparadas. Y, pues, con esto dicho, podemos para el siguiente punto que he vendido. Muchos he especulado del por qué no he hecho directos. Muchos han preguntado, tienen la duda de si van a regresar los directos alguna vez. Y, después de tanto tiempo, creo que ya puedo, bueno, puedo hablar al respecto, aunque ya he hablado anteriormente de esta situación. Pero, bueno, pues, lo que les tengo que decir sobre esta situación es que, verán, en mi compañía de internet tienen una política. Ya que, como ustedes saben, pues, cuando tienes algún adeudo, ya sea pequeño, grande, con alguna compañía, pues, lo que hacen es que directamente te cortan el servicio y, pues, no te lo reconectan hasta que tú hagas el pago. Mi compañía va por otro camino. Y ese otro camino es este que lo que hacen es que, vale, te dejamos el servicio, pero te bajamos a la mínima la velocidad de subida y la velocidad de bajada del internet. Pues, básicamente, esa es mi situación. Tengo, desde hace meses, el internet a la mínima. Y, pues, bueno, por diversos motivos familiares, pues, no se ha podido hacer ese pago que la compañía pide para que nos regresen el internet a la normalidad. Y es por eso que no han habido directos desde hace mucho tiempo. Créanme que si yo tuviera el dinero del mundo, lo haría y de esa forma regresan en los directos. Pero es algo que, pues, no tengo las herramientas, las bases. Y, pues, no tengo como que la última palabra, por así decirlo. Entonces, es por eso que no han habido transmisiones en directo. Sin embargo, yo espero que regresen pronto, al igual que ustedes. Y, pues, bueno, he estado pensando bastante en qué va a pasar cuando los directos regresen. Y he decidido que va a haber un cambio en el formato, ya que a mí los directos me gustaría usarlos para, más que nada, hablar con ustedes, como los videos de opinión y debate, como los videos, los tag que estuve haciendo, como este video. Y me gustaría enfocarme un poco más a eso, más que al gameplay. Aparte de que van a haber directos que me voy a enfocar 100% en el gameplay. O sea, cuando digo en este directo me voy a meter a este juego, pues, me voy a enfocar en ese juego y espero me comprendan y no sean, pues, al lado de hoy no nos está leyendo o cosas así por el estilo. Bueno, este, para ese directo, para esos directos voy a pedirle, pues, a las personas que sean moderadores en turno que, pues, echen la mano contestando preguntas o, este, o, pues, conviviendo con la gente que vaya llegando. Del mismo modo, te estoy pensando, estoy en negociación de ver, este, la periodicidad con la que se van a subir, este, estos directos. Ya que una parte de mí me dice que para compensar todo el tiempo que no han habido directos, este, estoy pensando hacer videos diarios. A pesar de que rompería con el horario de subida del que vamos a hablar un poco más adelante, este, estoy pensando hacer directo diario, de lunes a domingo. Evidentemente, si hay algún día que no me dan ganas, pues, no lo voy a hacer, pero yo voy a darle prioridad a los directos. Ya que, como ustedes saben, yo soy de las personas que tienen los videos previamente grabados, previamente preparados, previamente subidos, programados. Entonces, tengo tiempo libre, así que mi prioridad podrían ser los directos sin problema. Y otra parte de mí me dice que los directos ya van a ser cada dos semanas, cada 15 días. Y esto debido a que, pues, bueno, como van a ser directos hablando con ustedes, pues, quiero dejar pasar tiempo para que en esas dos semanas pase algo interesante o algo así. Que sea digno de platicar a sí mismo, pues, ustedes en sus vidas puede que en esas dos semanas les pase algo y en el directo, pues, lo puedan platicar. Este sería básicamente el nuevo formato de los directos. Y con esto estaríamos pasando a nuestra última categoría que vendría siendo... ¡Oh, esperen, esperen, esperen! Me queda algo más que decir. Tengo una última cosa que olvidé decir. Las series de Final Fantasy World of Máxima y The Legend of Zelda Twilight Princess siguen suspendidas. Y aquí viene un último aviso que olvidé decirlo. Kik, eres estúpido, lo sé, pero bueno. La serie de Super Smash Bros. Ultimate y Combates for Glory se cancela. ¿Por qué? Tengo otros planes. Se me ocurrió algo mejor. O sea, este nuevo plan... Se me vino y es mejor que los For Glory. Ya se los digo yo. Va a ser mejor que For Glory. Sin embargo, tengo que esperar a que pueda ser directos y necesito esperar algo en particular. Así que, no esperen ver de vuelta For Glory. En cuanto pueda ser directos, no esperen ver Combates for Glory de Smash Bros. Ultimate. Porque, como les digo, tengo otros planes. Entonces, ya van a ver qué. Así es. Por si no fuera poco, van a haber más cambios en el nuevo formato del canal. Y antes de empezar con el cambio importante para mí, me gustaría tocar lo que viene siendo el horario de subida que se va a manejar a partir del día de mañana. Este... Pues bueno... El horario de subida que se va a manejar van a ser los mismos días que se manejaron aquí en verano 2019. Que vendría siendo lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos. Entre semana, o sea, los días lunes, miércoles y viernes, voy a estar haciendo lo que vendrían siendo los Let's Plays. Ahorita Super Smash Bros. Ultimate Classic Mode. Y en un futuro, pues, el nuevo Let's Play que se va a venir. Y entre semana quiero dedicarlo a los Let's Plays. O sea, exclusivo Let's Play, hasta ahí. La hora de subida, estoy considerando cambiarla. Ya que a las 7 de la noche, hora Ciudad de México. O hora local, Ciudad de México, este... A veces no llega mucha gente que digamos. Estoy considerando hacerlo más noche. Para que, este... Pues, van a haber más personas que vean los videos, este... Al momento. Y estoy pensando, este... Tentativamente a las 9 de la noche, si no es que a las 10 de la noche, hora Ciudad de México. Para que, pues, todos, este... Puedan, tengan la oportunidad de verlo. Y las personas que, pues, son de otros lugares y ya les agarra de noche. La primera hora de que se despiertan del día siguiente, van a poder encontrar el video. Este... Otro cambio que va a haber, este... En este nuevo formato. Es, este... Pues, un cambio en la hora de comentar los videos. Como ustedes saben, todos somos seres humanos. Yo soy un ser humano, aunque no lo crean. No soy un robot. No soy un... Este... No soy un bot. Soy un ser humano, como todos ustedes. Y... Pues, al igual que todos ustedes, conforme pasa el tiempo, las personas cambian. Yo siento que no soy una excepción. De... De... No sé de dónde, pero bueno. Yo siento que a lo largo de este verano 2019, siento que cambié muchos aspectos de mi persona. Y me di cuenta de muchas cosas. Y me di cuenta de que... Yo ya no me siento justo comentando en la forma en la que comento actualmente los videos. No sé si ustedes recordarán o si estaban siquiera. Pero yo en el primer video, creo recordar que yo dije que... O sea, en este canal yo no iba a vender un personaje. Yo iba a vender... Yo no iba a vender este... O iba a crearme un personaje o ponerme un antifaz para estar aquí en YouTube. Sino que quería que fuera lo más natural posible. Pues yo siento que esa naturaleza... Ya no encaja o ya no es... Ya no está vigente. Siento que... Mi canal es controlado por un personaje. Porque siento que Kik21912 es una persona y yo fuera de YouTube persona que ni al caso. Y por eso que he tomado la decisión de que voy a cambiar la forma de comentar los videos. Quiero que sea lo más natural posible. Quiero plasmar mi verdadera persona en los videos. No quiero que tenga que ser en YouTube una persona y en fuera de la vida o en la vida real otra persona. Porque como les digo... No es que no me sienta a gusto. Me siento raro. Me siento estúpido a veces comentando la forma en la que hago. Y esto no quiere decir que deje de decir las frases míticas del canal. Pues todas las ocurrencias. No quiere decir que vaya a cambiar con ustedes. Nada de eso. O sea... El lazo, el vínculo que tenemos entre ustedes conmigo va a seguir. Solamente que voy a aterrizar más los pies en la tierra. Ahora voy a dejar de fantasear por no decir pendejear. Y voy a ser más realista, más cuerdo en pocas palabras. Y pues bueno, va a cambiar mi forma de comentar. Otro cambio que viene con esto que les acabo de mencionar es el contenido Family Friendly. Yo soy una persona vulgar por naturaleza. Y a mí el contenido Family Friendly al principio lo hacía por... Digo, para cuidar las audiencias y cosas así por el estilo. Pero como lo dije desde un principio, a mí no me importan lo más absoluto los números. No me importa tener el millón de suscriptores. Y sí, puede que me contradiga con la meta de suscriptores del principio del video. Pero, o sea, muy a pesar de todo, yo no estoy aquí por una cifra. Yo estoy aquí por pasarla bien. Y como les dije, o sea, ponerme la regla Family Friendly era limitarme a mí mismo. Lo cual era algo estúpido. Entonces es por eso que el contenido Family Friendly lo voy a dejar en un segundo plano. Si veo que YouTube se pone pesado conmigo, pues va a regresar. Pero de momento, y hasta que eso no pase, el contenido Family Friendly se va a ir. Entonces, pues bueno, este era el cambio más importante que quería comentarles. Y antes de que se me olvide, los fines de semana los voy a dedicar. Y aquí no lo mencioné. O sea, tengo aquí anotado una lista con los puntos que debe de tocar Kik. Y esto no lo toqué. Porque los fines de semana, los sábados y los domingos, voy a ocupar un día para las series semanales. Este, y otro día lo voy a ocupar para los videos de variedad. Ya sea un tag, unas primeras impresiones, un... no sé, lo que se me ocurra, vaya. Este, sin embargo, algo que no mencioné es que a partir de mañana voy a entrar a trabajar. Entonces, no sé cómo me vaya a ir. Pero en el dado caso que me exploten o algo así por el estilo y no tenga ganas de grabar. Este, se va a ocupar... Ese día. O bueno, ajá, se va a ocupar ese para algún video que tenga pregrabado. O este, o simplemente no va a haber video ese día. Y, pues, con ese punto aclarado, creo que ya vendríamos abarcando todos los puntos que tocar. Así que, podemos pasar finalmente a la despedida de este video. Y, muy bien, pues, primero que nada, si llegaron hasta este punto del video, les doy las gracias por haberse quedado, por haber tenido el interés de saber qué va a pasar con el canal y todas las sorpresas que se vienen. Y, pues, bueno, gente, esto vendría siendo todo por hoy. Espero que les haya gustado este video informativo, el cual, pues, como pueden ver, le metí edición, le metí amor, le metí cariño. Entonces, ya podrán decirme si les gustó o no. Y, pues, bueno, gente, a gran escala, este va a ser la nueva trayectoria o el nuevo camino que va a tomar el canal a partir del día de mañana. He decidido que quiero hacer esta despedida especial de video, ya que, pues, bueno, este es el último video del contenido verano 2019. A pesar de que todavía vamos a llevar el Versus de Super Smash Bros. Ultimate contra este Nintendo World 896, no lo dije en el informativo, pero ahorita se los digo, pues, hoy se cierra el contenido verano 2019. Hoy concluimos esta temporada del canal. Y les doy las gracias de todo corazón por haberme acompañado a lo largo de estos meses que tuvimos el contenido de verano. Me la pasé increíble. Y vamos por más aventuras. Todavía nos queda un largo camino por delante en YouTube. Y espero que me apoyen en esta nueva temporada que se viene del canal. Como dije en los últimos puntos, va a haber un cambio en mi forma de narrar, básicamente porque he cambiado. Yo como persona, entonces les espero que me apoyen y que me den una oportunidad. Pero bueno, gente, esto se verá más adelante. Y pues no me queda nada más que decir, soy Kik21912. Y nos estaremos viendo. Hasta la próxima.